curso. En este curso vamos a aprender acerca del e-commerce. El e-commerce ha vuelto muy relevante en los últimos, en las últimas semanas, ¿verdad? De manera forzada, pero de manera también bien importante para todas aquellas empresas, emprendedores, personas que buscan seguir con su actividad económica. Muy bien, antes de iniciar, quisiera poner como algunas, la forma en que vamos a desarrollar este seminario. Primero que nada, para quienes no conocen y no estén familiarizados con la plataforma de Zoom, en la parte de hasta abajo van a ver algunos controles. Entonces, pueden ver, por ejemplo, el botón de chatear. Les solicito, por favor, que lo tengan siempre activo, porque ya sea que les pida que a través del chat compartan algunas preguntas o estén participando, etcétera. Y también, pues, que se nutran, ¿no?, de la información que van agregando el resto de los participantes. Entonces, es bien importante tener activa esa pantalla, ¿no? También durante la participación les voy a estar solicitando que, ya sea de manera voluntaria o alguien en específico, participe con algunos de los ejercicios que vamos a estar haciendo. El objetivo del curso es bien clarito para las personas que ya están vendiendo algo o que apenas quieren vender algo a través de internet, puedan tener tanto el conocimiento como las herramientas para así desarrollarlo, ¿no? También durante la participación les voy a tener todos los micrófonos en silencio y salvo que yo se lo solicite, por favor, ustedes lo abran, lo abren, perdón, o bien yo les puedo ayudar a abrir sus micrófonos, ¿no? Esto para no estarnos distrayendo con el ruido de fondo que muchas veces pueda ver, ¿no? Bueno, la primera pregunta que les voy a realizar es, ¿quién es de ustedes? Y les pido, por favor, que la escriban en el chat. ¿Quién de ustedes ya tiene un negocio y ya está vendiendo por internet, ya sea a través de redes sociales, etcétera? ¿Quién lo está haciendo ya? Díganme, por favor. En el chat, Leslie ya lo está haciendo. Muy bien. Natalia Rivera, inglés 1 a 1, a nivel del mar. Ok. Perfecto. Y de los que ya están vendiendo a través de internet, ¿qué es lo que están vendiendo? ¿Es un producto, un servicio? ¿Y cuál es? Déjenme leer algunos. Dice, Josué, negocio y otro apenas van a empezar. Seguros, Olga Guerrero. Restaurante Centro de Salud para los Pies, servicio de vende seguros. Ok. Perfecto. Muy bien. Hay varios, varias personas que ya están comercializando sus servicios a través de internet, ¿verdad? Muy bien. Permítanme darle aquí el chat. Tours, pero ahorita todo está parado. Es correcto. Joyería, dice Aimee. Vende cortinas y le fabrico. Martín Cruz. Excelente. Moles accesorios. Servicio de aprendizaje de cuidados infantiles. Una guardería. Muy bien. Y antes de iniciar ya formalmente con el curso, ¿cómo les está yendo con sus negocios? ¿Detuvieron su actividad por completo? ¿Su trabajo, su actividad les permite desarrollar por lo menos parte de su trabajo desde su casa? Díganme por favor en el chat. José Lama todavía está trabajando. Caleb Gutiérrez, un 70% bajó. Olga Guerrero, me permite desarrollar mi trabajo desde casa. Cramer Ramírez, paro por completo. Muy bien. Alimentando. Ok. Redes sociales, quedando contenidos, aún no hay pedidos. Perfecto. Martín Cruz, detenido por completo. Octavio, seguimos trabajando. Casi detenidos, detenidos por completo. Perfecto. Muy bien. Ahora, para continuar con el ejercicio de uso de la plataforma, voy a abrir el micrófono de algunas personas para interactuar un poco con ellas y que se vayan familiarizando con esta dinámica. Kevin, Chihuahua, te voy a abrir tu micrófono para que por favor nos digas, o si gustas abrirlo tú, para que nos digas cuál es tu actividad, a qué te dedicas, por favor. ¿No te escuchamos? Listo, Kevin. Adelante. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Bueno, yo actualmente colaboro con una empresa que ofrece servicios de inversión. Estamos apoyando en el área de marketing. Ahorita me estoy haciendo cargo de dar una revisada en las redes y generar una estrategia por ahí de marketing digital. Y el e-commerce es una herramienta que muy seguramente vamos a empezar a contemplar en un futuro próximo. O la cuestión de comercializar por ahí mismo algunos servicios. Más que nada servicios. Claro. Muy bien. Muchas gracias, Kevin. Martín, ¿pudieras por favor activar tu micrófono y platicarnos a qué te dedicas y cómo te está yendo en esta contingencia? Sí, ¿me escuchan? Adelante. Solo vemos tu cara flotando, pero sí. Adelante. Bueno, sí, yo fabrico cortinas. Cortinas, las normales, las de tela. Y pues sí he tenido poca venta, pero pues se me está acabando el stock porque pues no hay insumos. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Ya las vendes por internet o ya las vendías por internet? ¿Y dónde activó mi...? No solo por internet, solo por redes. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, una última participación. Bueno, les pido también a las personas que no tienen su nombre en su cámara, en su cuadrito puesto aquí del video. ¿Ya supiste? Le pongan su nombre, por favor, denle clic. Cuando ustedes se posicionan sobre la imagen de su cámara, les van a aparecer tres cuadritos. Ahí elijan, por favor, la opción renombrar. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya puedo yo estar viendo cuál es su nombre y dirigirme directamente a ustedes de esa manera, ¿no? Muy bien, pues, se siguen uniendo más personas. Bienvenidos todos. Vamos a empezar ahora sí formalmente con el curso. Si ya no hay alguna duda de cómo estar utilizando la plataforma, iniciamos. Ok, perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es la definición del e-commerce. El e-commerce es todo lo que podemos hacer, toda la distribución, toda la venta, la compra, el marketing, etcétera, de productos o también de servicios y que se hace a través de internet. Ok, esto es bien importante. Hay algunos autores, algunas personas que dicen, por ejemplo, que lo que pasa en redes sociales de cuando alguien me pregunta por cierto producto, yo le contesto, llegamos a una negociación y luego se lo envío, que eso no es e-commerce, ¿no? Es una venta realizada en línea solamente. Y algunos, como les digo, autores dicen que para hacer e-commerce como tal tiene que ser 100% en línea y sin intervención humana durante el proceso. ¿Ok? Es decir, yo por anticipado ya subí un producto a mi página de internet o a una plataforma, persona llega, el usuario, ve el producto, lo compra 100% en línea y ya yo me encargo ya de la logística. Si es un producto digital, pues solamente, pues no me encargo de nada, simplemente que se consume, etcétera, ¿no? Pero bueno, para una definición amplia vamos a hablar de que el e-commerce como tal es toda la venta, toda la compra, marketing, etcétera, que hacemos a través de internet. ¿Ok? Tampoco quiero clavarme mucho en esta definición. ¿No me están escuchando? ¿Sí se escucha? Levanten su pulgar, por favor, si está escuchando. ¿Sí? Benjamín, revisa por favor tus bocinas, tus audífonos. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahora, ver algunos números respecto al e-commerce en el mundo. Hay un sitio, una empresa que se encarga de analizar datos, de analizar información. Hice un estudio de todos los dominios .com que existen en el internet. Y de este, en este estudio, obtuvo la información de que hay 6 millones de tiendas en línea, ¿no? De los .com hay 6 millones de páginas de internet que son tiendas como tal. Y de esos 6 millones de tiendas, las principales categorías son ropa y accesorios, belleza, bebés, hogar y cocina y zapatos. ¿Ok? Es decir, de esos 6 millones de tiendas, esas son las principales categorías. ¿Alguno de ustedes que está aquí en el curso, tiene alguna tienda que esté en alguna de estas categorías? ¿O esté comercializando algún producto dentro de esas categorías? Chicuate. Ok. ¿Accesorios? Olga Guerrero dice que no. ¿Alguien más? Todo lo demás son negocios o tradicionales o de servicios, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. iPad. iPad, ¿puedes cambiar tu nombre, por favor? Por tu nombre. Si tienes alguna duda, te podemos ayudar. Cursos de cosmetología. Mónica. Martín Cruz Hogar. Accesorios para dama. Ok. Servicio de tecnología y comunicaciones. Productos para el cabello. Perfecto. Muy bien. Pues los productos para el cabello pudieran encajar en la categoría de belleza, ¿verdad? Ok. Perfecto. Ahora, ustedes tal vez cuando vean estas categorías que son las principales, y son las principales porque es donde más se está vendiendo. Son los productos que más se venden. Y tal vez ustedes puedan decirme, oye, es que si estoy en ropa y accesorios, pues ya la hice. Porque significa que si hay mucha venta, significa que hay muchos compradores, ¿no? Bueno, también cabe recalcar que son los más competidos. ¿Ok? Más adelante vamos a ver la diferencia entre mercado, segmento, nicho y micronicho. Y cómo los emprendedores y las tiendas, las MIPIMES, etcétera, podemos participar, no en los mercados, no en los segmentos, pero sí en los nichos y en los micromichos, perdón, micronichos, y podemos tener mayor éxito, ¿no? Entonces, estas son las principales categorías, belleza, miles y miles de productos cosméticos. De hecho, en el tema de Instagram, están cada vez teniendo más y más presencia las personas que se dedican a este segmento, bebés, hogar y cocina y zapatos. Ahora, la contraparte. ¿Cuáles son las categorías menos competidas? Las telefonías móviles, joyas, juguetes y juegos, herramientas y mejoras del hogar y equipajes. Y creo que tienen cierta lógica. Los teléfonos móviles, las telefonías, pues definitivamente, prácticamente en todos los planes te ofrecen ya apagos, un teléfono o financiamiento a través de la misma marca que fabrica el teléfono, etcétera, ¿no? Y las joyas, aquí hay que diferenciar entre la joyería y entre lo que es bisutería, ¿ok? Lo que es bisutería como tal, y esa es la palabra, pues, que es la joya, que no es de oro o de algún metal precioso, tiene un gran, gran mercado en Internet. Un grandísimo mercado en Internet, ¿no? Pero ya la joya, incluso la de marca, es muy complicado hacer las ventas por Internet. Y no es porque la tienda como tal no tenga toda la tecnología y toda la seguridad y toda la confianza. ¿Saben en dónde está el problema? ¿En qué parte del proceso de la venta en línea está el proceso? ¿Perdón, está el problema? ¿De la joyería en los envíos? Ahí es donde está el problema, ¿no? Uno, porque si son joyas de muy alto precio, difícilmente una paquetería te va a asegurar, ¿no? Y otra, pues, que hay demasiada incertidumbre en ese proceso. Aunque ha mejorado muchísimo, es complicado todavía, ¿no? Adelante, José. ¿Gustas participar? ¿Josuela más? No, perdón, me equivoqué. Quería ver el chat. No hay problema, muy bien. Bueno, y cada una de las categorías siguientes también, pues, hay que analizarlas. ¿Por qué? Porque también tienen que ver con temas de cuánto, de cuál es el peso, cuál es el volumen de lo que vamos a enviar. Y si el comprador está dispuesto a pagar ese precio en el envío para recibir el producto, ¿no? Entonces, ese es un punto bien importante. La categoría de juegos y juguetes durante esta pandemia se incrementó porque estamos encerrados, necesitamos más allá del entretenimiento digital, juegos de mesa, para compartir con la familia, etcétera, ¿no? Sin embargo, no hay todavía la suficiente información para ver si este incremento es relevante. Ok, otro punto también bien importante es de estas páginas, ¿no? De estas principales categorías, de las principales tiendas que hay en internet, ¿en qué redes sociales tienen presencia? Y todas, la principal red en donde tienen presencia, sin importar la categoría, es Facebook, ¿ok? A pesar de que muchos están denostando a Facebook como que, no, es que ahí ya nadie se para. Y no, es que como yo no lo uso, me hace muy aburrido, pues yo creo que ya todas las personas no lo van a usar, ¿no? No es cierto. Facebook sigue siendo la principal red social. Cada vez incrementa más sus seguidores, su masa crítica es gigantesca. Sin embargo, aquí hay algo bien importante también que aclarar. El tiempo que pasamos en Facebook, como esparcimiento, consultando lo que sea, ese sí ha disminuido. Por un lado, su masa crítica, la cantidad de usuarios sigue siendo grandísima, pero el tiempo que pasamos cada vez es menor. ¿Saben cuál es la red social mundial, a nivel mundial, donde más tiempo pasa la gente, los usuarios? ¿Alguien tiene idea? Ya sé que me lo escriban aquí por el chat, abran su micrófono. A4, YouTube, ok. Dicen que vi que es YouTube. ¿Alguna otra? Pinterest dice Dani. Instagram, Instagram. Ok, voy a dejar que contestan algunos más. TikTok, exactamente, Gustavo. Digamos, TikTok, que a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera conocen que existe, es la red donde más tiempo pasa la gente. No es la red donde tiene más usuarios. Es donde, por día, es donde más pasa tiempo. Porque la misma forma en que está diseñado TikTok, te permite, con esos videos cortitos, estar desplazándote uno y otro y otro y otro y otro. Y cuando menos piensas, ya pasaste dos horas ahí, ¿no? La única manera en que Facebook le compite a TikTok en el tiempo en que estás en esa red, es si sumamos los tiempos que estamos en Facebook Messenger y en Facebook. Es la única forma en que le compite a TikTok, ¿no? Pero de ahí en fuera, TikTok es la red donde más tiempo pasamos. Y podemos decir que TikTok, pues solamente es para chavitos, que es para hacer bromas, que es para hacer retos ridículos, etcétera, ¿no? Pero no se olviden que lo importante también es la cantidad, uno, de tiempo que está pasando la gente ahí. Y dos, cómo está creciendo esa red. Y cada vez hay más participación, no solamente de lo primero que les mencioné, de bailes y de todo eso. Ya también hay emprendedores que están basando su estrategia de marketing de contenidos en la red de TikTok, ¿no? Es súper sencillo de utilizar. No le tengan miedo y no le tengan miedo a ser ridículo, etcétera. Recuerden que su marca y su comercialización es muy importante para su negocio, ¿no? Entonces, tan sencillo como si yo soy un agente inmobiliario, pues simplemente voy a grabar un video de tres puntos que necesitas saber para antes de comprar una vivienda, ¿no? O qué tipo de crédito inmobiliario te conviene, ¿no? O cómo usar tal o cual cosa. O miren, encontré un truco para mi teléfono, ¿no? Entonces, viéndolo de esa manera, tiempo que pasamos en esa red y el crecimiento que está teniendo, entonces es importante por lo menos conocer de qué se trata la herramienta, ¿no? Y pueden estar o no de acuerdo en los contenidos que hay, pero lo que no puede ser debatible es el tiempo que pasa la gente en esa red. Bueno, entonces Facebook es la principal red en donde estas tiendas están participando, ¿ok? ¿Quiénes de ustedes, de los que ya tienen un negocio, no participan en Facebook y utilizan otras redes? ¿Quiénes no participan en Facebook? Todos participan en Facebook. Creo que es incluso la red más fácil de utilizar. Cada vez incorpora más tecnología, va agregando mayores módulos. Si no sabían, por ejemplo, ahorita estamos en la aplicación de Zoom, ¿ok? Es una aplicación que ya tiene tiempo, pero que se hizo muy popular durante la pandemia. Bueno, ya Facebook está lanzando por países, se llama Messenger Rooms, si no me equivoco. Que no es otra cosa más que prácticamente una copia de Zoom, ¿ok? Entonces, si Facebook ya tiene esa masa crítica, ya tiene esos miles, miles, millones de usuarios, pues ahora solamente está incorporando módulos, ¿ok? Entonces ya no quiere, Facebook lo que menos quiere es que salgamos de ahí. Y eso también hay que aprovechar a nuestro favor cuando somos nosotros los vendedores, ¿ok? Bueno, la segunda red social a nivel mundial es Twitter. Twitter aquí en Sinaloa y en México no es utilizada de una manera tan comercial como otros países, ¿no? Principalmente se utiliza para el tema de atención al cliente y quien lo sepa utilizar es una excelente herramienta, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo puedo directamente solicitar información, darle seguimiento a una queja, lo que tú quieras, y a través de Twitter es inmediato, ¿sale? Incluso más rápido que a través de un correo. La gente le cree más cuando yo, perdón, la empresa me atiende más rápido cuando yo directamente solicito o me quejo a través de Twitter que cuando envío un correo u otro medio, ¿no? Dice Natalia Rivera, ya habrá Messenger's Room, así es, y llegará a México cuando lo damos en nuestra app, así que a esperar. Correcto, muy bien. Ahora, Instagram es una de las redes preferidas por todo el segmento de alimentos y bebidas y también de ropa y belleza y todo eso, ¿no? Aunque participan ahí todas las marcas, sin embargo, estas son las que más éxito tienen, ¿no? Por la misma, por el mismo diseño de la aplicación. Bueno, recuerden también que Instagram ya es una serie de módulos que están integrando la aplicación. Por un lado tenemos el feed o las noticias, pues el muro donde estamos publicando foto, video, y ahí también ya está Instagram TV, donde nos permite tener videos de mayor extensión, donde ya tienes controles de reproducción, etc. Y algo de lo que a Facebook le ha ayudado, perdón, a Instagram, para tener una mayor presencia son las historias, las Instagram Stories. Para una marca es fundamental mantener el contacto constante con su audiencia. Y a través del muro, es decir, a través de las publicaciones, etc., difícilmente se va a dar. Entonces, es indispensable que para la marca, para las marcas, pues, participen con Instagram Stories y de una manera bien pensada, bien estructurada, porque tampoco se trata de empezar a producir contenido solamente por producirlo, ¿ok? Y pueden producir historias prácticamente de lo que sea, pero que esté relacionada con su audiencia, ¿no? Ese es un punto fundamental que vamos a ver al ratito, porque no se trata de que la marca cree productos para luego ver si los vende y luego andar averiguando quién se los va a comprar. Es al revés, ¿ok? Pero no nos adelantemos. Bueno, YouTube también es una de las redes más importantes que existe y es donde estamos pasando muchísimo tiempo también, ¿no? Hay una infinidad de contenidos prácticamente. Yo hace unos días estuve buscando una parte técnica ahí de marketing. Por supuesto que había miles de videos que me lo estaban explicando, ¿no? En diferentes idiomas, etc. También hay mucho entretenimiento, también hay mucho contenido basura, pero basura para ciertas audiencias. Para los otros es su contenido predilecto, ¿no? Entonces, en estos temas no hay que prejuzgar sin antes conocer dónde están nuestras audiencias y cómo vamos a conectar a través de ellas, ¿no? Pinterest es una red también que no es de las más populares, pero es una red interesantísima. Sobre todo para el segmento también de ropa, el segmento de alimentación, de alimentación sana, decoración y se diga, Martín, si tú tienes una empresa que está enfocada a un mercado de decoración, sí o sí tienes que estar en Pinterest. Sí o sí. Es donde la gente te va a buscar inspiración de decoración y como parte de la decoración también las cortinas, ¿no? Entonces, tu marketing de contenidos o tu presencia sí o sí tiene que estar en Pinterest, ¿no? Es una red también importante. ¿Utilizas Pinterest, Martín? ¿Martín? No, no, me inspiro yo, pero todavía no la utilizo para vender. Ok, te recomiendo que, no solamente para inspiración, sino también para empezar a captar atención. Es una, fíjense, es una de las redes que más genera clics a páginas de internet de compra. Porque yo estoy viendo ahí una blusa, estoy viendo un pantalón, estoy viendo un conjunto, estoy viendo una persiana, la decoración, la jardinería, lo que sea. Le doy un clic y ya me está, ya estoy saliendo de Pinterest y me está llevando a la página de internet donde se vende ese producto, ¿no? Tiene mucho sentido, muchísimo sentido. Yo fui a esa red a buscar inspiración, a buscar lo que sea, le doy un clic y listo. Ya pueden, ya puedo estar viendo ahí el producto en la tienda, ¿no? Muy bien, ahora, otro dato también bien interesante en ese sentido, es en la categoría de ropa y accesorios, ¿cuál es la principal red a nivel mundial? Pinterest, incluso antes que Instagram, ¿ok? Y tiene mucho que ver con lo que les dije. Yo voy a Pinterest a inspirarme, a buscar cómo combinar este color con este otro. Quiero ver conjuntos, quiero ver tendencias, quiero ver todo eso. Y de pronto me encuentro un enlace que me interesó, clic y me voy a la tienda donde lo puedo comprar, ¿no? La segunda, sobre todo para el mercado latino, Instagram, por supuesto, ya hablamos un poquito. Y la tercera es Facebook, ¿ok? Son redes que por su mismo diseño son muy visuales. Entonces, por supuesto que en la categoría de ropa y accesorios, estas son las tres top, ¿ok? Muy bien, ahora, tenemos también algunos datos respecto a esas páginas, esos seis millones de páginas que existen en Internet, ¿cuál es, cuando son propios? Es decir, cuando no es Amazon, no es Mercado Libre, Linio, Etsy, etcétera, ¿qué tecnología utilizan? ¿Ok? Explico rapidísimo. Yo puedo tener mi propia página de Internet, ¿no? Un .com. Mi página de ropa .com. Y para poder convertirla en tienda en línea, es decir, donde haya un catálogo, le dé clic y me vaya a ver en específico la prenda, y que luego le dé clic a agregar el carrito, y luego que pase por un motor de pago, ya sea Paypal o la tarjeta, etcétera, y comprar, para eso necesito tener un software, ¿no? Que convierta esa página en un e-commerce, ¿ok? Bueno, la plataforma más popular, o el plugin, el agregado más popular, se llama WooCommerce. WooCommerce, no me voy a meter en tecnicismos, pero WooCommerce forma parte de una base, ¿no? De un software que se llama WordPress. WordPress es la plataforma más popular para hacer páginas de Internet que son administradas por el usuario. Es decir, que no necesito a un programador para decirle, oye, quiero cambiar esta foto por esta. ¿Ok? Entonces se utiliza WordPress para hacer una página de Internet y le agregamos este complemento que se llama WooCommerce y ya la convertimos en una tienda en línea. ¿Ok? Bueno, esa es la primera. La segunda se llama Shopify. Shopify es la plataforma que yo siempre recomiendo para quien va a iniciar un proyecto de venta en línea. ¿Por qué? Porque ya tiene resuelto absolutamente todo. Y funciona con una suscripción que a partir de 29 dólares al mes, tú ya puedes tener toda tu tienda en línea. Necesitas el dominio, por supuesto, el .com. Y si no te gustan las plantillas o la parte visual, pues, de las plantillas gratis de Shopify, puedes comprar una. ¿Ok? Entonces, la forma más sencilla y práctica e incluso puedo decir hasta económica de iniciar con una tienda en línea se llama Shopify. Magento es un código que también le agregas a una página de Internet. No voy a profundizar porque creo que las dos primeras son las opciones más comunes, más populares. Desventajas de WooCommerce es que WordPress, al ser un software de código libre, es decir, que no te cuesta a ti descargar ese software, tiene una gran cantidad de problemas de seguridad y necesita estar actualizando constantemente las versiones y eso puede afectar la estructura de tu tienda, ¿no? Entonces, actualizas una cosa y a lo mejor te truena por otro lado. Pero, para tiendas ya de cierto nivel, de cierto volumen, donde ya tienes el presupuesto para pagarle a un programador, WooCommerce puede ser también una buena opción. Pero siempre yo recomiendo que para iniciar un proyecto utilicemos Shopify, ¿no? Es muy, muy sencillo de utilizar y nos va a servir para probar nuestro concepto. Es decir, en lugar de pagar 30 mil pesos porque me haga una página de internet o 15 o 18 o lo que un programador les cobre por hacer un proyecto de página de internet con venta en línea y que ustedes ni siquiera sepan si va a funcionar el producto o no, pues ya tienen toda esa desventaja, ¿no? Ya tienen menos 30 mil pesos sin saber siquiera si voy a vender un peso, ¿no? Entonces, con la renta o con la licencia de Shopify, pues tienen, por lo menos, se inician con alrededor de 800 pesos mensuales más los que les cobre a lo mejor alguien que les haga la tienda como tal, ¿no? La plantilla. Entonces, esas son las plataformas más populares cuando no utilizamos Amazon o Mercado Libre y otras, ¿no? Bueno, ahora, con las tiendas, fíjense muy bien, lastiendas.com, ¿ok? Yo tengo mi tienda .com, pero también vendo en otra plataforma. ¿Cuáles son las más populares? La principal es Amazon. Es decir, vendo en mi tienda, en mi tienda propia, pero también vendo en Amazon, ¿ok? La segunda, Amazon no necesito ahondar mucho en explicaciones de qué es y lo grande que es y la confianza que ha generado, etcétera, ¿no? Es gigantesco. Vamos a tener toda una parte más adelante en otro día para hablar específicamente de Amazon, ¿ok? Bueno, la segunda es Etsy. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Alguien la conoce? ¿Nunca la han escuchado? Yo una vez compré en Etsy y la verdad es que con mucho temor, pero sí me llegó lo que compré. Ok, para todos los que fabrican, o sea, para todo, para todos aquellos artesanos, para todos aquellos que están vendiendo productos no tan comerciales, etcétera, Etsy es la red que les conviene. Todo lo que es el handmade, la artesanía, las playeras estampadas con diseños padrísimos, las obras de arte, etcétera, Etsy es lo que les conviene, ¿no? Es esa página donde podemos comercializar todo ese tipo de productos. ¿Ok? Luego, la tercera plataforma de preferencia entre los que tienen su propia página de internet y quieren vender en otra plataforma es eBay. eBay empezó muy parecido a Mercado Libre en la forma, en su modelo de negocios. Es decir, era como la segunda, era la segunda mano. Ok, yo tengo algo que quiero vender, entonces utilizo eBay, utilizo Mercado Libre para vender. Posteriormente, Mercado Libre sobre todo, ya empezó con un modelo más de productos nuevos y empresas constituidas y reconocidas que están vendiendo también esa plataforma, ¿no? Tanto Amazon como Walmart, perdón, eBay, Etsy, etcétera, se les llama también Marketplaces porque son tiendas de tiendas, ¿ok? Pero también te permite vender de consumidor a consumidor, es decir, yo tengo en Mercado Libre, pues aquí tengo una herramienta que ya nunca voy a utilizar, entonces la puedo vender a través de Mercado Libre, ¿no? De consumidor a consumidor. La tercera plataforma que utilizan los que tienen una página de internet.com y venden otra plataforma es Walmart, lo Target y así consecutivamente, ¿no? Entonces, esto nos da una idea también y nos empieza a ampliar nuestro panorama en una estrategia comercial donde decimos no es suficiente o hay ciertos productos que puedo vender en Mercado Libre, pero hay otros productos que me conviene más vender en mi propia página de internet. ¿Por qué? Porque yo sé que en estos productos, estos de Mercado Libre, tengo precios bien competitivos y los envíos no es nada complicado, por lo tanto, voy a vender Mercado Libre mi rentabilidad o la utilidad por producto me permite costear las comisiones de Mercado Libre y aún así tengo un buen margen de ganancia, ¿ok? No se ha afectado mi mercado de ganancia. Y tengo otros productos que son a lo mejor exclusivos, que tienen más complejidad a la hora de enviar, son más especializados. Bueno, esto los voy a vender en mi propia página de internet, ¿ok? Porque sé que en Mercado Libre no tendría ninguna oportunidad, ¿sale? O en Amazon, lo que ustedes quieran. Entonces, si se dan cuenta, no se trata solamente de conocer las plataformas, no se trata de saber de cuántas comisiones me cobra Mercado Libre o Amazon, etcétera, sino cuál es mi estrategia comercial, en dónde tengo más oportunidad, en dónde están mis clientes, ¿ok? ¿Cuánto dinero me va a costar cada cliente que atraiga a mi página propia de internet para poder convertirlo en un consumidor? ¿Ok? Todo eso es bien, bien importante de conocer. Bueno, hasta aquí ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿Algo que quieran participar? Amazon Handmade es correcto, todo claro. Muy bien. ¿Qué tan recomendable es Amazon Handmade? Dice Leslie. Hola Leslie. Hay que, depende mucho de qué es lo, cuál es su estrategia comercial. Tanto en el tema de tus costos, el tema de la competencia, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante conocer antes toda esa parte de nuestro negocio, los costos de los productos, si ustedes no los tienen perfectamente determinados y quieren vender a través de plataformas de terceros, donde ustedes dicen, a ver, la comisión es tanto y me cobra tanto por esto y tanto por eso y tanto por esto y yo lo vendo en esto. Ah, creo que sí me sale. ¿Ok? Y resulta que luego nuestra rentabilidad baja tanto que ya no es negocio para nosotros estar vendiendo a través de estas plataformas, ¿no? Entonces, conocer nuestro negocio, nuestros costos y todo lo demás es fundamental. ¿Sale? Muy bien, muy bien, continuamos. Ahora, para poder participar en el e-commerce, pues, como tal, lo que prácticamente pensamos todos es, yo aquí tengo un producto, ¡ay! no me veo. Aquí estoy ya. Prácticamente es, yo tengo un producto, es muy bueno, incluso yo lo fabrico y yo sé que en Mercado Libre lo voy a vender. Entonces, agarro ese producto, lo cuelgo en la plataforma de Mercado Libre y dentro de mis sueños me espero a que lleguen las miles y millones de compras. Ya vi el departamento que me quiero comprar en Mazatlán, ya sé el BMW que me voy a comprar con todas las ventas que voy a hacer y resulta que pasan los días, las semanas y nadie me pela. Nadie, ni siquiera, ni siquiera una pregunta, nada. ¿Ok? Porque resulta que, pues imagínense que es un negocio tradicional donde ustedes abren, rentan un local, tienen sus productos y se los olvidó hacer toda la publicidad. ¿No? Incluso pusieron su negocio en un lugar donde ni siquiera transitan sus clientes. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que tenemos que pensar antes de lanzarnos a vender a través de una plataforma ya esa propia o terceros. Ahora, el ecosistema digital, todo eso lo tenemos que tener bien contemplado a la hora de querer realizar nuestro proyecto de e-commerce. Primero, podemos empezar con lo más sencillo que es el social media. El social media que tiene que ver con todo lo que pasa dentro de las redes sociales. ¿No? Si yo tengo un producto de que les gusta, estoy vendiendo suéteres para perritos chihuahua. ¿Ok? Eso es mi negocio. Suéteres para perritos chihuahua. Que yo confecciono. ¿Por qué? Porque tengo una pequeña fábrica y me encantan los perros chihuahua. Y, pues, resulta que yo le hice unos suéteres a mis perritos. La gente me dijo, oye, qué bonitos están esos suéteres. ¿Dónde los compraste? No, pues, yo los hice. Ah, pues, véndeme uno. Véndeme dos. Véndeme tres. Ya vendía 50. Ya vendí 100. Y dije yo, este es un negocio que me encanta y lo voy a hacer. ¿Ok? Subo mis fotografías de los suéteres de los perritos, etcétera, a Mercado Libre y, pues, nadie me peló. ¿Por qué? Puede que haya mucha competencia o puede que a nadie le interese. ¿No? No he probado ese concepto. Fíjense la importancia que tienen las redes sociales. ¿Ok? Patty, ¿qué es lo primero que tú harías en redes sociales para dar a conocer tus suéteres de perritos, suéteres para perritos chihuahua? Abre tu micrófono, por favor, Patty. Patty, de la diadema. ¿Te ayudo con tu micrófono, Patty? Sí, porfis. Ahí está, lista. Listo. Lo primero que haría sería, pues, subir a un perrito muy bonito con el suéter para que fuera mi modelo, ¿no? Ok. Muy bien. Y ver todas las opciones, hacer como, como si fuera el modelo y ponerlo con todos los, poner una ambientación que fuera, con el suéter que le fuera a poner para que la gente dijera, ay, qué mono, qué lindo se mira. Exacto, ¿verdad? Muy bien. ¿Intentarías vender ahí inmediatamente? Pues, trataría de esperar cierto tiempo para que te hubiera unas visualizaciones, no sé, una cierta cantidad de visualizaciones a ver si esto fuera viable. Exacto, muy bien. Perfecto, Pati, ya te me estás adelantando, pero qué bueno. Ok, excelente, gracias. Rodrigo, ¿tú qué harías? Tienes ese negocio de confección de suéteres para perritos chihuahua. ¿Qué harías, Rodrigo, en redes sociales? Abre tu micrófono, por favor. ¿Sí me escuchan? Ajá. Sí. Bueno, yo, en este caso, primero, haría una especie como de catálogo, sacaría muy buenas fotos o fotos donde se viera claramente que hacemos los suéteres, subiría las fotos, buscaría los hashtags o las categorías a donde la gente engloba ese producto y como decía Pati, pues a esperar si a la gente le gusta lo que le estoy proponiendo. Perfecto, muy bien, excelente. Muchas gracias, Rodrigo. Ok, imagínense una campaña en Facebook y en Instagram donde los perritos sean los, que ellos mismos estén confeccionando las prendas, ok, que no sean personas, que sean los mismos perritos confeccionando las prendas, que estén ahí en la maquinita de coser, que estén seleccionando los diseños y todo eso, ¿no? Ya estoy viendo que algunos están sonriendo, se lo están imaginando. ¿Por qué? Porque resultaría bien tierno, nos van a decir, ay, qué bonito, etcétera, ¿no? Incluso si yo no tengo perro chihuahua y nunca le pondría un suéter, pues por lo menos ya me empiezo, empiezo a conectar con la marca, ¿ok? Y eso, ni siquiera tengo todavía la línea de producción para los suéteres, ni siquiera tengo stock, no tengo inventario, porque lo primero que tengo que hacer, como dijo Pati, es probar el mercado, quiero probar si hay suficiente interés en los suéteres para perrito chihuahua con diseño de Santa Claus, ¿ok? Entonces, todo esto lo tengo que ir probando y las redes sociales que no solamente me van a servir para generar interés y tráfico a las plataformas, es decir, visitas a las plataformas donde voy a vender, sino me va a servir también para ir viendo qué tanto interés existe en las comunidades, en las personas y a quienes les están interesando, porque yo puedo tener una hipótesis, es decir, estos suéteres, estos productos les van a gustar a recién casados, sin hijos, que vivan en las metrópolis, que ven las ciudades principales mayores de tantos habitantes, que los dos trabajan, empiezo a hacer una segmentación basada en una hipótesis, ¿de acuerdo? Y resulta que no, que cuando ya empiezo, lanzo mis videos de los perritos confeccionando, de los perritos ahí jugando entre ellos, etcétera, resulta que les interesa a personas casadas mayores de 55 años que viven ya, que sus hijos ya se casaron y todo lo demás. Yo tenía una hipótesis de target, yo tenía una hipótesis de mercado, pero hasta que la probé, fue donde pude hacer un giro a decir, ok, no se trata de lo que yo crea, se trata de quién, en dónde tengo más oportunidad de competir, ¿ok? Espero que haya quedado claro el ejemplo de para qué nos van a servir las redes sociales en una etapa temprana de prueba de concepto. ¿Alguien tiene abierto su micro? Si lo puede silenciar, por favor. Y luego para generar ese tráfico, ¿no? Necesitamos conversar con las audiencias entender qué es lo que le interesa a la audiencia para poder posteriormente ya lanzar nuestro producto como tal, ¿no? No lanzarnos al vacío asumiendo todo el riesgo porque entonces estamos haciendo un negocio para nosotros y no para posibles consumidores, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice Dani cómo podemos definir nuestro target. Más adelante en este mismo módulo, Dani, vamos a ver toda esa parte, ¿no? Comenta Fernando Fernández, tenemos zapatería para dama, acabamos de empezar a vender por mercado libre, ¿qué otra plataforma recomienda para zapatería? Ahorita primero enfócate en una, explótala, exprímela, aprende y ya que la tengas perfectamente dominada o que hayas entendido el modelo de negocio en línea, puedes participar en alguna otra, ¿no? Incluso en la propia, en tu propia página de internet, ¿no? Liliana Ugalde quedará grabado, sí, quedará grabado Liliana, todos van a tener acceso a estos videos a través de un enlace que se les va a enviar, ¿no? Kevin, vas a compartir un material digital, les puedo compartir esta presentación y vamos a ver algunas plataformas también, más adelante, para que ustedes conozcan qué tanto interés existe en algunas palabras clave para ir buscando nichos, ¿ok? Que de eso se trata. La pauta es los anuncios que le compramos a Facebook, a Instagram, a Twitter, a YouTube, etcétera. A eso se le llama pauta, ¿ok? Anuncios que le pagamos directamente a las plataformas y por qué vamos a comprar anuncios. Imagínense que su página actual de Facebook tiene cero seguidores. Bueno, tiene uno que son ustedes, ¿no? Y sus familiares, sus amigos, etcétera. Pero resulta que ustedes están buscando personas mayores de 55 años que están casados, que sus hijos ya están, ya no viven con ustedes, etcétera. ¿Cómo le vamos a llegar específicamente a esas personas? Vamos a utilizar los anuncios, ¿ok? Los anuncios de Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Cuando nosotros utilizamos la plataforma, estas redes sociales, como usuarios, nuestro comportamiento dentro de la red, fuera de la red, es decir, en Google, en otras páginas, los clics que le damos a las páginas, los videos que reproducimos, etcétera, van creando perfiles o audiencias que quedan dentro de Facebook. Y cuando nosotros estamos de la otra parte, como anunciantes, ¿ok? Como empresas que queremos anunciar nuestros productos, Facebook nos dice, mira, debido al comportamiento digital de esta persona, es decir, le gustan este tipo de videos o de estos, le da click a estos anuncios, etcétera. Y fuera de Facebook va a estas páginas, etcétera, ¿no? Dice, mira, si tú quieres, si tú buscas hombres y mujeres de tal a tal edad, aquí están. Estas estadísticas, aquí están, de tal a tal edad, ok, ya, listo, seleccionado. Pero también me interesa que les gusten o que han mostrado interés más bien por mascotas. Ah, perfecto. También aquí tengo un segmento de personas interesadas en mascotas. Y le decimos en la misma plataforma anuncios, ah, pero es que no son todas las mascotas, porque una mascota puede ser un perro, un San Bernardo, puede ser una víbora, puede ser una tarántula, un gato, no. A mí me interesan los que han mostrado interés por mascotas, pero acotados, es decir, redefinidos, solamente a los que les gusten los perros chihuahua. ¿Ok? Está bien, dice Facebook. ¿En dónde quieres que busque a esas personas? Pues mira, como ya tengo una página en línea propia y estoy vendiendo el mercado, o quiero vender el mercado libre, quiero que me muestres en todo México, en todo el país, hombres y mujeres mayores de 55 años que les gusten las mascotas, pero en específico que les gusten los perros chihuahua. Ah, bueno, va a decir Facebook. Mira, de esa población o esa público, esa audiencia, es de 5 millones 300 mil personas. ¿Ok? Está bien, me interesa. Entonces, ya puedo yo comprar anuncios donde puedo agregar videos, puedo agregar fotografías, puedo agregar enlaces que me saquen de Facebook y me vayan a mi sitio web y de esa manera empiezo yo a buscar al target que me interesa a mí y no a personas que ya me siguen que no tengo ni idea de quiénes son ni por qué están ahí. ¿Ok? Entonces, esa estrategia rápida o esa segmentación rápida nos permite llegar a quien nos interesa. ¿Ok? Bueno, de eso se trata. El blogging es una estrategia o es una, son, cuando las personas están escribiendo artículos directamente en internet, que es una estrategia muy, muy buena para posicionarnos en los buscadores, principalmente en Google. sin embargo, creo que actualmente tan importante como el blogging son los podcast, los podcast, perdón. Los podcast son audios que colgamos, entrevistas, monólogos, lo que sea, que podemos colgar en Spotify, en iTunes, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, de este video que estamos haciendo ahorita, esta capacitación, cuando termine de grabar, Zoom me va a generar un archivo de video, que es todo lo que estoy viendo ahorita en la pantalla, mi audio, etcétera, ¿no? Pero también me va a hacer un archivo de solamente audio, solamente audio. Ese audio yo lo pudiera convertir en mi podcast. ¿Ok? Lo subo a Spotify, lo subo a iTunes, lo subo a otras plataformas y listo. Ya tengo ahí esas audiencias de, perdón, ya puedo tener mi propio podcast, ¿no? Y eso me está ayudando muchísimo a que la gente se capacite, se entretenga, pero también a generar tráfico, ¿no? Yo tengo mucha, cada vez me gustan y me gustan más los podcast porque me permiten buscar prácticamente así como en YouTube mucho mal, muy relevante. No tengo que estar viendo el video en la pantalla, por lo tanto puedo estar haciendo otras cosas mientras estoy escuchando ese podcast, ¿no? Muy bien. ¿Se está escuchando bien? Hay algunas personas que dicen que no se escucha, ¿sí se escucha bien? Perfecto, ok. Bueno, también tenemos el email marketing. El email marketing es una de las estrategias que más convierte. ¿Qué significa convertir? Que yo tengo una audiencia objetivo, envío un correo con un mensaje bien específico, la gente le da un clic y realiza una acción. ¿Por qué es bien? ¿Por qué es lo que más convierte? Porque las bases de datos del emailing son clientes o son prospectos que ya tuvieron algún contacto conmigo. Cuando ustedes compran una base de datos en internet no les sirve para nada, más que para que les empiecen a cerrar sus cuentas de correo por demasiadas denuncias de spam. Pero si yo tengo una base de datos que he ido construyendo al paso del tiempo con mis clientes o con mis prospectos que capturé a través de mi página de internet, personas que ya les he facturado y por lo tanto tengo su correo, personas que han mostrado interés en algún producto o servicio que yo ofrecí, bueno, es muy, muy valiosa esa información, las bases de datos de los correos. Ok, tenemos también el SEO u optimización para motores de búsqueda que son todas esas prácticas de buenas prácticas que tenemos que mantener en nuestro sitio de internet desde la velocidad de carga de nuestro sitio web, la relevancia de las palabras clave y cómo aparecen en nuestro sitio web, las fotografías, el peso de las fotografías, etcétera. Son temas técnicos pero bien relevantes para poder que nuestro sitio web aparezca cada vez más en los primeros sitios de búsqueda, ¿no? Junto con otra serie de combinaciones. Ahora, CRM. Algunos de ustedes tal vez nunca habían escuchado de estas siglas del CRM. Incluso algunos de ustedes tal vez ya los estén usando. ¿Alguno de ustedes utiliza un CRM? No. Martín Cruz del Soho, muy bien, muy buena herramienta. Martín Cruz no, Dulce no. Octavio no, Liliana O'Galde. Sí, ¿cuál utiliza Liliana? HubSpot, para mí es el mejor de todos. ¿Qué es un CRM? El CRM es un software que puede, generalmente están en la nube, es decir, son páginas de internet, donde me va a servir principalmente para administrar mis clientes y mis prospectos. ¿Ok? Ustedes, a la hora de estar en este curso, significa que se inscribieron en una página de internet que se llama webinarpurosinaloa.com. ¿Ok? Se inscribieron en esa página a través de un formulario, escogieron ahí un curso, pusieron sus nombres, etcétera. Bueno, ese formulario está conectado a un CRM, en este caso se llama HubSpot, y todos los ingresos en ese formulario quedaron registrados en una base de datos. Esa base de datos, y de acuerdo a la información que ustedes agregaron, ya nos dice desde cuál es el curso que les interesó, si son empresarios o no, si están estudiando o no, etcétera, ¿no? y dentro de la plataforma te permite ir actualizando a esas personas que introdujeron sus datos. Por ejemplo, nos puede decir que Concepción le interesó el curso de e-commerce y que ya lo tomó, o sea, dentro de la misma plataforma, Concepción ya tomó este curso, pero también Concepción tomó este curso, este curso, este curso, este curso, ¿ok? Como herramienta de administración de la información, no solamente son necesarios, sino son indispensables. ¿Ok? Para quienes manejen un alto volumen de información, de datos, de prospectos, son fundamentales. El intentar llevarlo en una hojita de Excel, pero lo voy a subir al Drive, lo voy a subir a Dropbox, o lo tengo en mi máquina y ya no sé si le vendí, si no le vendí, si le envié la propuesta, si no le envié la propuesta, olvídense, ya nos perdimos y la información es oro dentro de los negocios y de los negocios en línea ni se diga. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que puedan explorar con HubSpot que me permita hacer infinidad de cosas, pero principalmente captar a esos clientes, prospectos a través de un formulario que pueden poner ustedes en su página de internet, ¿no? CRM es para celular también. También, Martín, no todos los CRM son gratuitos. HubSpot tiene una versión gratuita donde te permite tener hasta 2,000 prospectos o clientes, pues, usuarios, este, investiguenlo porque no tienen idea de lo que se puede hacer, ¿no? También tenemos el tema del analytics o la analítica. Si yo tengo un sitio de internet y estoy comprando publicidad, me interesa no solamente cuántas ventas estoy realizando, sino me interesa también saber, uno, desde dónde se está generando ese prospecto, de redes sociales, de Google, directamente, escribió el dominio de mi página de internet, etcétera. Eso es lo primero fuente de tráfico. También me interesa saber si son hombres o son mujeres y cuál es la edad que tienen esos prospectos. Me interesa también saber por qué página o por qué sección de mi página entró. Si entró por la página principal, si entró directamente a la categoría de vestidos, si se fue y luego de vestidos se fue a la categoría de blusas, si dejó o no dejó productos en el carrito, si realizó una compra y los que realizaron compras entraron por Facebook, por Instagram, por Google, por una pauta, etcétera. Todo eso me interesa conocer y todo eso me lo va a dar la analítica. ¿Ok? El software más utilizado que es gratuito es Google Analytics. Si ustedes tienen una cuenta de Gmail, ya pueden tener también su cuenta de Google Analytics. ¿Ok? Entonces el nombre del CRM se llama HubSpot. Listo. Entonces es bien importante conocer qué es lo que pasa detrás de las ventas. ¿No? Imagínense que yo estoy invirtiendo 5 mil pesos en una campaña de Google Ads, los anuncios de Google, de Facebook Ads, los anuncios de Facebook, en Instagram también estoy pagando publicidad, en YouTube estoy pagando publicidad y yo sé que me están generando clics, ¿no? Que la gente le está dando clics a esos anuncios y están yendo a mi sitio web y resulta que en un mes ya me gasté 5 mil pesos en publicidad en pauta y tuve cero ventas. ¿Cómo se hace el cero? Así va, cero ventas. Nada, no vendí nada y por lo pronto ya me gasté, ahí sí fue un gasto, 5 mil pesos. ¿A poco no les interesaría a ustedes saber qué fue lo que pasó con esos cientos o miles de clics que se realizaron? Claro que me interesa saber porque a lo mejor hay algo que no está terminando de Google Ads. Puede ser desde que sabes que la gente entraba en la página de vestidos, la categoría de vestidos e inmediatamente se salía. Ni siquiera exploraba el sitio dos o tres grados, ¿no? O sea, navegaba ahí dentro del sitio. ¿Sabes qué? Tenemos una gran cantidad de usuarios que dejaron productos en el carrito. Es decir, a la hora de intentar hacer el pago, algo los detuvo. Tal vez sea porque la carátula donde está la tarjeta para los datos para poner la tarjeta de crédito les no confiaron en esa parte o etcétera. Por supuesto que me interesa saber qué está pasando con mi dinero, ¿no? y cómo puedo mejorar esa parte para tener conversiones, ¿ok? Por último tenemos el tema del branding. El branding, si nosotros queremos solamente hacer productos sin que a la gente le interese cómo me llamo, cómo me veo, qué me interesa, qué defiendo, la constancia en mis mensajes, etcétera, entonces solamente son un vendedor y no tengo nada en contra de los vendedores. Yo soy un vendedor. Pero significa que cuando no me estén viendo nadie se va a acordar del tema y el ejercicio que le hice de los perritos, de los perritos confeccionando ahí todo eso, puede estar alineado una campaña de branding, no una campaña de ventas, ¿ok? Cuando la gente, es más, ustedes están imaginando a los perritos y ni siquiera es que vayan a comprar suéteres para perritos. Para eso funciona el posicionamiento, para eso funciona el branding. ¿Qué emociones les transmitió ver a los perritos confeccionando suéteres? ¿Qué les recordó? ¿No? Se les hizo bien divertido, bien tierno, este, bien absurdo, etcétera. Bueno, para eso nos sirve todo el tema del branding, ¿no? Y cuando vean a un perrito con una aguja e intentando hacer, coser algo, que es mi logo de este negocio que acabo de inventar, ustedes nomás ven la silueta y ya saben de que es mi empresa de la fábrica de perritos. ¿Ok? Y yo no estoy diciendo ni siquiera mi nombre, pero ya se están acordando de eso, ¿no? Entonces, por eso es fundamental el tema del branding, de la constancia, etcétera. ¿Sale? Bueno, antes de ir a recesos nos pasamos 15 minutos en este módulo. Antes de ir a recesos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, un comentario de lo que acabamos de ver? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a un receso, regresamos a las 12. Espero que lleguen unos 5 minutos antes para conversar un poquito antes y luego ya iniciamos. ¿Sale? Bueno, regresamos en una hora. Gracias. Gracias. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Maga. Gracias. Gracias. Gracias.